Buenos días vecinos y vecinas de Lomas Coloradas... ...soy uno de los dirigentes de Comunales de la Villa... ...y estoy aquí para invitarlos... ...a participar en el proceso eleccionario... ...de nuestro proyecto participativo... ...que defendemos... ...la Junta de Vecinos R10... ...y la Junta de Vecinos Villa Lomas Coloradas... ...y que consiste en... ...el equipamiento... ...el equipamiento de nuestras respectivas sedes... ...pensamos que... ...es importante que estén ustedes allí... ...en este proceso eleccionario del día 9 de septiembre... ...entre las 9 y 16... ...y pueden participar... ...jovencitos a partir de los 14 años en adelante... ...muchas gracias.